Hoy aprovechando que estamos a días de terminar el año 2021, queremos reconocer y exaltar las máximas figuras que han estado detrás de las campañas de vacunación históricas que se han realizado en Puerto Rico. Desde hace más de un siglo, la inoculación obligatoria ha existido en muchas partes del mundo. Sin embargo, el reto en Puerto Rico durante estos últimos meses ha sido fascinante. Y por ello, hoy es más que pertinente destacar a aquellas figuras claves que enfrentan la dura realidad de la ágil propagación del COVID-19. A propósito de la recién alza en contagios que sufre nuestra isla, hoy buscamos un triunfo global a través de la información veraz y la vacunación en una de las peores pandemias que ha vivido la humanidad. Soy el Dr. Oscar Soto Raíces y damos comienzo a esta edición especial sobre inmunización con nuestros expertos en salud. Grabamos esta edición desde el evento llamado Vaco Trullas, que promueve la vacunación desde los cinco años de edad en un esfuerzo entre las organizaciones Voces, Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud de Puerto Rico y el Departamento de Salud. Hoy en esta vacunación masiva contamos con más de 80 inmunizadores y de inmediato hablamos con la directora ejecutiva de Voces. Adelante. Saludos y grabamos esta edición desde el evento llamado Vaco Trullas, que promueve la vacunación desde los cinco años de edad en un esfuerzo entre la organización Voces, Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud de Puerto Rico y el Departamento de Salud. Hoy en esta vacunación masiva contamos con más de 80 inmunizadores y de inmediato me acompaña la directora ejecutiva de Voces para conocer cómo se está llevando a cabo este evento, Lilian Rodríguez. Saludos y gracias por estar aquí con nosotros en Expertos en Salud. Gracias a ustedes por siempre respaldar la gesta de nuestra organización. ¿Se puede decir que el mejor regalo que podemos regalar a esta Navidad es la vacunación contra el COVID-19? Bueno, yo te lo reafirmo. Yo creo que para esta Navidad el mejor regalo que yo le quiero hacer a mis hijos y a mi familia es estar protegidos contra el COVID-19 y la única manera en que lo podemos lograr es recibiendo ese refuerzo seis meses después de haber recibido la vacuna de Pfizer o Moderna o en el caso de Johnson dos meses después de haberla recibido. Ante la llegada de Omicron necesitamos que la ciudadanía responda, así que por lo tanto para este día como hoy, ¿verdad? Este día como hoy preparándonos para el día 24 y para esa despedida de año que todos estemos en la familia completamente protegidos. Y este espectacular evento que usted ha montado aquí cuenta con estaciones de vacunación de primera, segunda y tercera dosis. Eso es correcto. De hecho, es una ciudad donde tenemos bajo el mismo techo las cuatro presentaciones de la vacuna. Y cuando hablo de las cuatro presentaciones es la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, la vacuna de Johnson y la dosis pediátrica. Así que si te fijas abajo, pues tenemos cuatro islas y en cada isla es una ciudad distinta donde estamos recibiendo esa población específica para evitar los errores de administración. Cientos de voluntarios, más de 80 inmunizadores y aquí vamos a estar desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche para ofrecerles este regalo de amor a Puerto Rico. ¿Y cómo ha sido el respaldo o la respuesta de las personas a estos tipos de eventos? La mañana cuando comenzamos se veía el fluir de las personas, van llegando poco a poco. Sin embargo, nuestra expectativa es que después del mediodía que esto realmente arranque con fuerza cuando nuestros niños salgan de la escuela y terminen el día escolar. Hoy es el último día de clases en el Departamento de Educación de Puerto Rico. Ya terminaron las clases en los colegios privados, así que aquí usted puede recibir, estamos recibiendo la primera dosis, la segunda dosis, la dosis de refuerzo, la dosis pediátrica, tanto la primera y la segunda. Y adicional, también estamos ofreciendo la vacuna de influenza, que como saben, estamos en plena temporada y el Departamento de Salud también ha incluido pruebas de COVID para ir descartando esos casos positivos que tanto se han disparado durante esta semana. ¿Y para estos servicios no hay un proceso de cita ni nada? Simplemente tienes que llegar y ya. Lo hicimos totalmente libre de cita, hicimos un fast track line para que a esas personas que les encanta como en Disney, como que llegar y reservar su espacio, pero usted puede llegar con sus niños y con sus adolescentes. Aquí lo importante es que usted tiene que traer su tarjeta de vacunación, su identificación, su alfoto. Si es menos de edad, tiene que venir acompañado de mamá o papá. En los jóvenes de 18 a 21 años tenemos otra estrategia y es que vengan con una carta firmada de sus padres y con una copia de la identificación con foto y hacemos una entrevista con ese papá virtualmente para estar seguros de que él ha autorizado porque la ley de Puerto Rico requiere. Y en el caso de los niños pequeños requerimos que esté mamá o papá y en Puerto Rico hay muchos abuelos criando, muchos abuelos criando, por lo tanto pueden venir con una carta firmada de sus padres con una identificación con fotos y se le administra la vacuna. ¿Y las personas que no pudieron asistir a esta vacuna, qué otras opciones o qué otros eventos podrían participar o llegar para la vacuna? La vacuna está en estos momentos exactamente en 11 puntos de la isla, de lunes a sábado, algunos de 9 de la mañana hasta 9 de la noche. Estamos en los centros comerciales, estamos llevando actividades comunitarias en las iglesias y en diferentes lugares. O sea, y no es solo vos, está el colegio médico, están las farmacias de comunidad, están las farmacias de cadena, están los pediatras, los 330, están los centros IPA. O sea, en Puerto Rico hay más que se presenten proveedores de vacunación, nosotros somos tal vez el menos tradicional, nos ponemos bien creativos tratando de cómo capturar el interés de la ciudadanía, que nos tenemos que mover a la vacunación. ¿Y qué usted piensa sobre estos países que están viendo el ejemplo de Puerto Rico? Nosotros llegamos a tener un punto, una tasa de un por ciento de contagio. ¿Qué usted piensa de cómo se ha manejado el COVID aquí y cómo ha servido de modelo para otros países? Pues mira, yo creo que Puerto Rico es el sector público, el sector privado, las organizaciones sin fines de lucro, la ciudadanía que ha respondido bien positivamente. Y sobre todo Puerto Rico tiene una cultura de vacunación bien alta porque llevamos muchos años educando la importancia de la vacunación. Yo creo que COVID nos ha venido a recordar la importancia de la vacunación. COVID nos ha venido a recordar que una enfermedad puede controlar un país y un mundo entero, afectar nuestros estudios, afectar nuestra salud mental, afectar la economía, afectarlo todo. Así que yo creo que es un wake up call que nos ha dado este virus, que es este enemigo que no es tangible, que no es tangible. Podemos decirle hasta un Grinch de la Navidad nos quiere amenazar. Pero creo que tenemos todas las herramientas. Así que esa es la fórmula adicional. Tenemos un acceso a vacunas que muchos países del mundo quisieran tener y a veces perdemos la valorización de esto. Tenemos pruebas, tenemos los tratamientos monoclonales, tenemos todo un equipo de trabajo detrás de esto. Y sobre todo creo que el que el gobierno haya puesto en prioridad número uno, la pandemia como parte del plan de trabajo ha sido clave. Así que yo creo que te he dado las guías que tal vez pueden servirle a otro país para que miren cómo nosotros lo hicimos. Porque estos son lo que se llaman best practices que se pueden replicar. Claro. Y esas personas que tienen algún tipo de dificultad de movimiento, ¿cómo podrían ellos entonces recibir la dosis de vacunado? Pues mira, te comento que esta no es la única estrategia, ¿verdad? Hay unos grupos que están vacunando encamados. Hay otros grupos que están vacunando los centros de cuidado prolongado. Ahí entra Voces también. Hay otros grupos que están yendo a vacunar a las escuelas. Hay otros grupos que están yendo a vacunar a los deambulantes. Habemos otros grupos que hemos ido a los centros Hanske, que es donde están los pacientes con problemas de adicción. O sea, aquí se ha trabajado con todas las poblaciones. Aquí el principal objetivo es que haya equidad en el acceso a la vacuna, ya que el gobierno federal nos ha dado la vacuna completamente gratuita. Pues de esa manera todos los proveedores, tanto los tradicionales como los tradicionales, hemos trabajado con toda la población sorda. Nosotros en todos nuestros eventos tenemos traductores para esta población. Tenemos una metodología bien curiosa y es que, por ejemplo, si nos llegara un sordo a un centro, lo conectamos vía una teleconferencia con un traductor y le explica todo el proceso de la vacunación. O sea, que nosotros hemos tenido muchos detalles y sobre todo, mira, la pasión. La pasión porque Voces, precisamente nuestra misión es esta, proteger a la ciudadanía contra enfermedades prevenibles por vacuna. Y regalar la salud y la oportunidad de tener una vida saludable. Y educar a la ciudadanía. Yo creo que una ciudadanía educada, con la información real, contundente y actualizada, es críticamente importante para que podamos tomar decisiones informadas y de la manera correcta. ¿Y cómo se ve Voces ahora entrando a este nuevo 2020 y vas trabajando con Puerto Rico? Pues mira, Voces se ve vacunando, 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 hasta la última persona que pueda recibir una vacuna en Puerto Rico y podamos controlar esta pandemia. Y nos miramos también, ¿verdad?, retomando otros temas de vacunación que para nosotros son tan importantes, como es la prevención del VPH, como es la prevención de la influenza, como es mantener el itinerario de vacunación de nuestros niños al día. La pandemia también ha impactado grandemente el itinerario de vacunación de nuestros niños, porque al estar fuera de la escuela, la estrategia de salud pública que se usa en Puerto Rico es que el niño presenta la evidencia para ir a la escuela. Al no estar presencialmente, esto no ha sido tan sencillo mantenerlo. Así que ahora, con las escuelas ya retomadas, vamos también a retomar, educar a los padres sobre esa importancia de la vacunación. Claro, claro. Un mensaje para las personas que nos están viendo por las redes de los radioescuchas, que nos están sintonizando sobre la importancia de la vacuna e incentivar a que pasen unas navidades seguras. Mira, les tengo que decir al pueblo de Puerto Rico, gracias por responder al llamado de la vacunación. Gracias por responder al uso de la mascarilla. Yo sé que estamos fatigados de tanta información, estamos fatigados de estar encerrados y no compartiendo. Sin embargo, todavía nos queda un camino que recorrer. Todavía, mientras otros países no tengan las bendiciones que nosotros tenemos como país, tenemos que seguir cooperando no solamente con nosotros y con nuestra familia y con Puerto Rico, sino con el mundo entero. Van a seguir llegando variantes, vamos a seguir trabajando con la vacunación. No es la vacuna la que pierde la efectividad, sino nuestro sistema inmunológico, el que baja. Por lo tanto, ese refuerzo es importante. Así que yo les deseo la más hermosa Navidad y el mejor feliz año nuevo y que su familia termine este año completa. Que COVID no nos cobre más vida, que no se lleve más puertorriqueños. Por eso depende de ti y depende de mí y depende de todas las personas en la isla de Puerto Rico. Lilian, agradecemos tu tiempo y tu trabajo y dedicación con el pueblo de Puerto Rico y las personas que tanto necesitan este tipo de ayudas. Gracias por su tiempo. Seguimos aquí disfrutando de las Navidades de manera segura y sana con expertos en salud. Lilian Rodríguez, una mujer de voces. La responsabilidad social de la educación y la salud son asuntos muy familiares para Lilian Rodríguez, pues ha dedicado toda su vida a la salud de la niñez y la familia puertorriqueña. Queremos llegar a esta gran meta del 70% de nuestra población vacunada. Sé parte de ella y únete a este movimiento y a esta gran campaña de vacunación a través de todo Puerto Rico. Su vocación por mejorar la salud pública de todos los habitantes de Puerto Rico fue una inquietud que la llevó a visualizar la situación de todos los pacientes sin aliados y sin recursos en esta isla. De hecho, es debido a esta gran vocación que por primera vez comenzamos a escucharla hablar de educación e inmunización frente a enfermedades como el virus del papiloma humano, influenza, hepatitis o COVID-19 en Puerto Rico. Todas partes del mundo tratando de entender cómo ha sido tan exitosa la estrategia de vacunación. Y yo creo que lo clave aquí ha sido es el trabajo en equipo, el trabajo donde ha habido una integración entre la ciencia, el departamento de salud, el sector privado, las organizaciones sin fin de lucro que nos hemos unido llevando un mismo mensaje. Sin embargo, su vocación solo resalta a la mujer constante, sensible y sobre todo llena de empatía que es. Valores que se ven materializados en la fundación de una coalición como Voces, que hoy es fundamental para acercar a nuestra isla al tema de inmunización frente a enfermedades graves. Necesitamos que te vacune. Te necesitamos en la cancha. Ah, como nosotros, vacúnate. Encuentra tu centro de vacunación más cercano en la página Voces. Entonces, de la mano de Lilian Rodríguez y todos sus valiosos colaboradores, ha logrado ubicar a Puerto Rico en un lugar privilegiado respecto a la vacunación y educación sobre vacunas. Vacúnate y estamos listos para abrazarnos. Tal como sucedió en 2017 y 2018 con las exitosas iniciativas y campañas alrededor de la vacuna del virus del papiloma humano, o en 2019 con el FIT2 y la vacunación contra la influenza. Hemos administrado más de 4.800.000 dosis en Puerto Rico, lo que nos ha posicionado en el tercer lugar de vacunación a nivel de toda la nación americana, dando cátedra de lo que es vacunación. El Vacotour es la más reciente iniciativa de Voces, en la que Lilian, junto con el Departamento de Salud, ha logrado una tarea admirable. Puerto Rico es ahora el país líder en vacunación contra COVID-19. El alto compromiso y los grandes aportes de Voces durante estos más de ocho años los ha llevado al reconocimiento de todos los sectores de la sociedad a nivel local e internacional. Por parte de organizaciones como la CDC Foundation, la Organización Panamericana de la Salud, el Departamento de Salud, la Cámara de Comercio y hasta el Gobierno de Puerto Rico. Que nosotros no nos vamos a detener, no nos vamos a detener mientras tengamos el respaldo de la ciudadanía y el respaldo del Departamento de Salud. Vamos a seguir siendo ese brazo operacional, ese voto de confianza que nos ha dado el secretario y el equipo de trabajo de hacer lucir bien al Departamento de Salud y que podamos vacunar a la mayor cantidad de personas posible. Aunque las Voces de Raisa, el Movimiento Soy Una Mujer Tío, desde la cuna, donde me vacuno.com, plomaratón.com, todos somos responsables, la Ruta de la Salud y la Prevención, Telesalud o el BacoTour, son solo algunas de las iniciativas que esta coalición ha llevado a cabo siempre a favor del bienestar de los pacientes y la salud pública. Y si bien el 2021 ha sido un reto incomparable para todos debido a la pandemia, Voces ha sabido ser un pilar de respaldo para enfrentar esta batalla desde el conocimiento, la educación y la inmunización en Puerto Rico. Por su parte, Liliam, desde el liderazgo en el sector de la salud y la ciudadanía, ha logrado ser este pilar que sustenta el servicio de primera categoría que provee Voces. Y aunque por momentos esta pandemia parece no ceder, ella y todo su equipo tampoco lo hará. En cambio, para el 2022 continuarán con la misma labor de hace ocho años, incluso con aún más tenacidad y compromiso de cumplir con la misión de educar, acompañar, respaldar, promover y abogar siempre por el bienestar de todos los puertorriqueños. Puerto Rico se ha desbordado en la vacunación y los números hablan. Así que los números hablan, estamos en una buena posición en el gobierno federal en cuanto a la vacunación. Nosotros estamos dando cátedra, Puerto Rico está dando cátedra. Así que creo que este equipo de trabajo que está ayudando de diferentes sectores, al final lo que estamos buscando ahí aquí es unirnos para podernos abrazar y llegar a esa meta del 70%. Y nos honra con su presencia el secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, el doctor Carlos Mellado. Y nos honra con su presencia el secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, el doctor Carlos Mellado. Saludos secretario, gracias por tomar su tiempo. Saludos, saludos, gracias a ustedes por la oportunidad. Nos encontramos en la época de Navidad y ahora tenemos una nueva variante, la variante Omicron. ¿Cuál es su preocupación acerca de esa variante en esta época de Navidad y fin de año? Mira, la preocupación obviamente es la que tiene toda la comunidad científica y médica en Puerto Rico, es lo rápido con que la variante se propaga, ¿verdad? La variante tiene una capacidad de que se pega más rápido. Aún no sabemos su severidad, pero lo que hemos visto, ¿verdad?, en experiencias aquí en Puerto Rico y en otras experiencias en Estados Unidos y en diferentes lugares del mundo, es que los pacientes que han tenido la variante han tenido síntomas de leves a moderados, ¿verdad? Todavía no tenemos un aumento de las hospitalizaciones. Milumbramos que sí va a haber un aumento de las hospitalizaciones, eso va a pasar. Lo otro que sabemos es que es importante, ¿verdad?, que esta tercera dosis de la vacuna, al aumentar la cantidad de anticuerpos, puede neutralizar mejor esta variante. Por lo tanto, es sumamente importante, y más en este periodo, que sabemos que van a haber actividades, que han habido actividades de aglomeración, que sabemos que van a haber más actividades donde se van a aglomerar personas, que sabemos que hay actividades familiares, porque de hecho, ahora mismo donde mayor incidencia hay es actividades familiares. Pues es importante, y es la recomendación universal que está haciendo el Departamento de Salud, tercera dosis. Hay que ponernos esa tercera dosis, eso es sumamente importante. El uso de la mascarilla, eso sigue siendo la norma. Y lo que estamos diciendo es, si usted va a ir a una actividad familiar, o a una actividad, un concierto, o alguna actividad de aglomeración, hágase la prueba. Oye, las venden hasta en las farmacias, es sumamente fácil. Y si usted ve que usted está positivo, ciertamente no vaya. Si tiene síntomas de congestión nasal, algún tipo de dolor de cuerpo, algún tipo de escalofrío, no salga de su casa. Si usted es una persona mayor de 65 años o está inmunocomprometido, es importante que tampoco vaya a actividades donde ocurran aglomeraciones. Y tercera dosis. Yo creo que en este momento lo que estamos haciendo aquí hoy es precisamente eso. Tenemos vacunas para niños, tenemos vacunas para tercera dosis, primera dosis, porque hay gente que todavía no se ha vacunado. Venga, vacúnese. Es importante que lo haga. Es la única manera que nosotros tenemos, de que no es que nos dé el virus, nos puede dar el virus, es de la severidad del virus y obviamente de la mortalidad, que es algo que nos preocupa, ¿verdad? Que más gente muera a consecuencia del COVID. Esta época se presta para que muchos familiares y amistades que están fuera de la isla vengan a visitarlo. ¿Esas personas pueden acudir a este tipo de actividades para recibir la dosis? Siempre es importante que vengan con su tercera dosis. Si vienen de Estados Unidos, pueden venir a ponerse la tercera dosis. Familiares que vengan pueden acudir y les vamos a poner esa vacuna. Ahora, es importante que si vienen de afuera traigan esa prueba. O sea, vamos a garantizar que estas navidades sean seguras. El Departamento de Salud tiene sistema de rastreo. Nosotros podemos evaluar cada persona positiva. Podemos seguirlo a su casa. Podemos aislarlo. Tenemos la primera, la segunda, la tercera dosis. Tenemos la vacuna para niños. Tenemos el tratamiento anticuerpo monoclonal. Pero la gente nos tiene que ayudar. Y la manera de ayudarnos es utilizando la mascarilla y viniendo a las actividades a ponerse esa tercera dosis. Traer a sus hijos, a sus niños, a ponerse esa vacuna para todos estar protegidos. Y de esa forma, créanme, que vamos a volver a la normalidad. Y para el nuevo año, ¿cuáles son esas preocupaciones que tiene el Departamento de Salud? Bueno, la preocupación sigue siendo esta variante. Ahora, el foco es esta variante. Poder nosotros tener la mayor de los casos posibles para poder aislarlo y evitar su propagación. Y ciertamente el reto, tenemos sobre 600.000 personas vacunadas con esa tercera dosis. Todavía nos falta un millón y medio de puertorriqueños que la tengan. Y vamos a seguir con esto de las vacutrullas. Vamos a ir pueblo por pueblo. Pero es importante que también hay otros proveedores como la farmacia Walgreens, CBA, Costco, las farmacias de la comunidad, los médicos, los grupos médicos IPA, los hospitales. O sea, todo el mundo está poniendo vacunas. Yo te diría que en cada pueblo deben haber de dos a tres centros de vacunación. Si usted no puede venir hoy aquí, vaya al centro de vacunación de su municipio. Vacúnese. Nosotros vamos a seguir haciendo estas actividades por todo Puerto Rico. Pero es importante que la gente entienda que ahora mismo, ante esta nueva crisis, la tercera dosis es lo que nos va a ayudar a poder salir de esto. Y la medicina, la ciencia ha dicho que tal vez esta variante de Omicron no es la última que va a estar subiendo. Va a seguir mutando. Va a seguir siendo un reto para nosotros. En la medida que exista gente no vacunada y países no vacunados, vamos a tener variantes, ¿verdad? Porque esa es la naturaleza del virus. El virus cambia su configuración para poder penetrar más rápido a la célula. Pero también el ser humano crea las vacunas para poder neutralizar esa entrada de ese virus a la célula. Así que es importante que la gente entienda que la vacuna es eficaz, es segura. Más de 5.3 millones de dosis se han puesto en Puerto Rico entre primera, segunda, tercera. La cantidad de efectos adversos, ningún efecto adverso ha sido un efecto adverso de gravedad o de preocupación. Ninguna paciente ha muerto a consecuencia de la vacuna. Por lo tanto, es importante que entiendan que la vacuna es eficaz, es segura. Peor es que nos dé COVID, ya sea la Delta, el COVID o la variante, cualquiera de los tres ha causado muertes en Puerto Rico. Así que es importante que nosotros podamos tener estas vacunas. Y esto va a continuar, el COVID va a seguir y tenemos que entender que la vacuna va a continuar lo mismo que pasó con influenza. Lamentablemente, esa es nuestra realidad y eso es lo que tenemos que asumir. ¿Y qué recomendaciones usted le brindaría al gobierno para enfrentar esta nueva variante entrando al 2022? Pues mira, el gobierno, ¿verdad? Y en eso, pues, yo he estado en varias reuniones con secretarios de salud de Estados Unidos. Puerto Rico lo está haciendo bien, las medidas que ha tomado el señor gobernador, órdenes ejecutivas han sido órdenes buenísimas, nos han ayudado a nosotros a poder vacunar más personas, nos han dado los recursos a nivel federal para poder tener un sistema de rastreo por cada municipio, nos ha ayudado a nivel federal para poder tener acceso a tratamiento anticuerpo monoclonal. O sea, tenemos los recursos, lo que necesitamos es que la ciudadanía nos ayude y el gobierno va a seguir haciendo todo lo posible porque Puerto Rico vuelve a la normalidad. ¿Y sería responsable decir que tal vez la tercera dosis, esa dosis de refuerzo, sea requisito para estos eventos de aglomeración en el futuro? Mira, en este momento, el CDC no se ha expresado de si lo incluye como full vaccinated tener la tercera dosis, porque yo entiendo que se están desarrollando otras vacunas que van a venir con, van a protegernos contra las variantes. En este momento, obviamente, nosotros estamos recomendando altamente, y esa es la recomendación estándar. Si usted va a una actividad, no es si no va, es que se la ponga y punto. Pero si usted va a una actividad y no tiene esa tercera dosis, mejor no vaya. Si usted va a esa actividad, hágase la prueba antes de ir a la actividad. Hágase la prueba después de la actividad. Vamos a cuidarnos. Oye, Puerto Rico lo ha hecho bien. Hemos sido número uno a nivel nacional. Por lo tanto, yo creo que esto lo vamos a superar de la misma forma que lo hemos superado anteriormente, porque la ciudadanía en Puerto Rico tiene cultura de vacunación y la ciudadanía en Puerto Rico se protege. En un momento dado, yo me acuerdo cuando hablábamos de quitarnos la mascarilla, mucha gente decía, no, yo no me la voy a quitar. La gente en Puerto Rico sabe cómo se tiene que cuidar. Vamos a hacer lo que estamos haciendo, vamos a hacerlo mejor y ya ustedes verán cómo vamos a salir de esto. Secretario, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por darme la oportunidad siempre. Seguro que sí, gente. Seguimos aquí disfrutando de las Navidades, pero hay que hacerlo de manera responsable. Ya escucharon al doctor Carlos Mellado, así que celebremos, pero de manera responsable. Vacunarte es el mejor regalo de vida que puedes hacer por ti y por los tuyos. Puede que estés lleno de vida, pero no sabes cómo van a responder al COVID-19 tus hijos, tus padres y tus abuelos. Vacunate. Volvemos con más en Expertos en Salud. En Puerto Rico nos destacamos por criticar mucho lo que no funciona y hoy es necesario destacar que la vacunación masiva a través de la isla ha sido posible por los voluntarios que han dicho presente a las convocatorias a través de todos los municipios. Ahora hablamos con la directora del proyecto Mujeres Líderes de Puerto Rico y encargada de su coordinación. Continuamos. Estamos aquí en el Bacutruya, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico y para llevar a cabo este tipo de actividad y desde que inició la vacunación hemos necesitado la ayuda de voluntarios. Pero ¿cómo llegan estos voluntarios aquí? ¿Cómo se hace ese proceso y respaldo para contestar nuestras preguntas? Me encuentro con María Judith Oquendo, directora del proyecto Mujeres Líderes de Puerto Rico. Saludos y bienvenida a Expertos en Salud. Muchas, muchas, muchas gracias. Un saludo al doctor Soto Raíces y a ti, Gabriel, en este día. Cuéntanos de qué quieres que hablemos hoy. Sobre los voluntarios que han trabajado estas vacunaciones, no solo esto, sino toda la demanda y el proyecto de vacunación de Puerto Rico. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo llegaron estos voluntarios? En diciembre del 2019 empiezan a hablar de la vacunación y en ese proceso Voces, que es miembro de Mujeres Líderes de Puerto Rico, Lili Rodríguez Capó, nos hace un llamado para que entremos en el proceso de apoyar el voluntariado. Así que yo me doy a la tarea de buscar a mis 14 instituciones de mujeres y de hombres también, ¿verdad? Profesionales como sociedad civil para que entremos en el voluntariado. Y entonces, en ese proceso reclutamos 485 voluntarios. ¿Y quiénes son estos? Pues son el Club Cívico de Damas, la Unión de Mujeres de la América, ARP, la Casa Dominicana, el Club Artruza de San Juan, los Rotarios, los Leones, el Colegio de Ingenieros, el Club de Esposas y Esposos de Ingenieros. Así que todas esas instituciones vinieron a ayudarnos para entonces no solo darnos su plantilla de hombres y mujeres, sino también ayudarnos con la infraestructura que necesitábamos. Y en enero del 2020 empezamos a vacunarnos. Así que llegamos ya, vamos para un año. Ya prácticamente. Hay algunos de nosotros que ya han pasado del año porque se vacunaron en diciembre. Pero cuando comenzó el proceso de vacunación todavía había mucho temor de las personas a ir entonces a darle la mano. ¿Cómo fue ese inicio del proceso de vacunación? Mira, yo te diría que ese fue el reto más grande que tuvimos. Cuando empezamos a llamar a nuestros socios y socias de las diferentes organizaciones como te dije profesionales cínicas y filantróficas del país todas me preguntaban pero María Yudí ¿cómo nos vamos a involucrar? ¿Nos podemos contagiar? ¿Nos podemos contaminar? Así que inmediatamente se abrió un espacio para poder vacunar a una plantilla de ese grupo que empezamos que no éramos ni 60 personas para abrir un centro todos los días todos los días todos los días hasta que poco a poco cuidándonos y con mucho adiestramiento no soltando la mascarilla lavándonos mucho las manos usando el alcohol protegiéndonos unos a otros así fuimos adelantando en el proceso pero yo te diría que ese fue el reto más grande de reclutamiento Sí, ese fue el momento donde todo el mundo estaba buscando la vacuna con urgencia Así mismo Las filas eran increíbles entonces teníamos unas dosis muy limitadas en cada uno de los centros y fue muy interesante cómo teníamos que hacer listas de espera que la gente esperara consolar a la gente apoyarlas orientarlas sobre dónde podían conseguirla o sea fue un proceso muy duro para todos nosotros y para el pueblo de Puerto Rico también Y ya hemos llegado a este punto donde tenemos actividades como la vacutruya ¿Cómo ha sido el público el respaldo del público este tipo de actividades? Mira, yo te voy a decir que el agradecimiento ha sido la cosa más bella que hemos podido recibir y yo quiero decirte que todos nuestros grupos son totalmente voluntarios a cero dólares cero centavos incluyéndome a mí nunca hemos cobrado un centavo lo hemos hecho por la satisfacción del deber cumplido por la satisfacción de que la sociedad civil en Puerto Rico le diga al gobierno de Puerto Rico tú solo no lo puedes hacer pero aquí estamos nosotros para apoyarte y como un solo grupo duro, masivo nos dedicamos a esto pero la gente el agradecimiento el amor las bendiciones que la gente nos ha echado ha sido más que suficiente y el rol de la sociedad civil en estos tipos de actividades ¿cuál ha sido? Mira, el rol nuestro ha sido desde ser UGIER el registro estar en el observar después que la persona es vacunada se observa por 15 minutos muchos de nosotros hemos trabajado en la planificación del evento y la logística porque tú ves este sitio esta cosa aquí montada pero previo a eso previo a eso hay toda la planificación de llamada de coordinación de asesoramiento y nosotros hemos trabajado también en eso más el data entry que hay que hacer que eso es increíble y si ahora mismo nos está sintonizando alguien que desea ser voluntario ¿cómo podría llegar a participar en esta tipo de actividad como un voluntario? Muy bien esa es una excelente pregunta Gabriel mira si en cada pueblo hay un club rotario o un club de leones o hay un ingeniero o hay una farmacia esa gente se acerca a esos lugares esos clubes conoce a una cívica conoce a un ARP se acerca a alguien y dice yo quiero ser voluntario y eso sube a unos canales que tenemos ¿verdad? de comunicación por email o por teléfono y rápidamente lo adiestramos para que sea voluntario necesitamos todavía mucha gente me imagino porque ahora con esta llegada de la nueva variante y la tercera dosis la vacunación pediátrica me imagino que la demanda ahora ha incrementado definitivo mira y Voces que es una coalición como tú sabes sin fines de lucro ha recibido una subvención del departamento de salud pero esa subvención es para contratar que dosificadoras enfermeras la cosa técnica ¿verdad? la cosa científica pero por cada inmunizador por cada enfermera que nosotros ponemos ahí por cada enfermera hay que poner tres voluntarios así se distribuye la logística de una actividad como esta ¿por qué? porque es un mujer que entra el que te registra pasa a la inmunizadora y después va ¿a dónde? al recovery y esos tres espacios excepto la enfermera son llenados son llenados por los voluntarios de Puerto Rico así que yo le exhorto a usted que me está viendo mi amigo que si se quiere convertir en un voluntario o pueden llamarte a ti directamente a la estación o pueden comunicarse con un club de leones un club rotario un ingeniero una farmacia ARP y nos van a subir la información y nosotros estamos todo el tiempo reclutando en toda la isla en sus propias palabras un mensaje para esas personas para que vean y sientan lo satisfactorio que es ser un voluntario ¿cómo ha sido esa experiencia para usted y un mensaje para incentivarlo a que sean partícipes de esto? mira lo que yo te puedo decir a ti que me estás escuchando y que nos estás viendo en este día tan particular es que si quieres servirle a Dios de una forma bella hermosa si Dios te está convocando para que des tu mano a otro esta es la forma de hacerlo ahora por Puerto Rico y por la felicidad del pueblo puertorriqueño así que lo único que tienes que hacer hay espacio para todos para todos para todos desde el que puede hacer llamadas telefónicas hasta el que puede enviar correos electrónicos hasta el que puede poner data entry como el que puede estar físicamente aquí trabajando así que hay un espacio para ti que está guardado para ti y lo único que necesitamos es que tú alces tu mano y digas yo estoy aquí presente y nosotros te vamos a buscar un espacio tremendo estamos viviendo un momento histórico que según la ciencia va a ir para largo si necesitamos la mano del vecino que venga aquí ayuda al pueblo y regale vida regale salud en estas navidades eso es mira Gabriel ya tenemos que tener claro que las vacunas salvan vida ya nadie habla del polio porque los cruces notarios del mundo entero se dedicaron a erradicar el polio y ya en el 97% gracias a una vacuna ya no se habla del polio así que las vacunas salvan vida y lo otro es que no hay duda de que va a venir una próxima dosis y necesitamos preparar a todo el mundo hay un millón de personas ahí afuera que aún no se han vacunado de tercera dosis hay más de 150 mil personas que se han vacunado solo de Jense y ya han perdido prácticamente su inmunidad así que hay mucho trabajo que hacer todavía claro María Judith muchas gracias bendiciones y esperamos tenerla aquí de vuelta en algún programa de expertos en salud y sabe que cuenta con el apoyo de nosotros aquí de voces y expertos en salud gracias un placer también gracias doctor seguro seguimos aquí muchas gracias en salud pausamos pero recuerda todos los participantes con dosis anteriores deben traer tarjeta de vacunación original e identificación con foto de lo contrario busque una copia y acuda a vacunarse regresamos a expertos en salud ahora hablamos y nos encontramos aquí la vacutruya que se lleva a cabo en el centro de convenciones de Puerto Rico y tengo el placer de conversar con la epidemióloga del estado Melissa Marzán saludo y gracias por su tiempo de estar aquí con nosotros claro que sí saludos a ustedes y gracias por la invitación la última variante que hemos visto el Omicron cuán peligroso o qué sabemos ahora mismo de esta nueva variante la variante Omicron está clasificada como una variante de preocupación y preliminarmente ya sabemos de lo que hemos visto a través de la comunidad científica internacional es que Omicron es una variante más transmisible que lo que habíamos conocido con Delta que hasta el momento había sido la variante más transmisible en toda la pandemia Omicron tiene la capacidad de ser hasta dos veces más transmisible en comparación con Delta también tenemos datos de que los casos ahí son mayormente leves sin embargo es importante reconocer que aún presentando un cuadro leve esta nueva variante el hecho de que sea más transmisible pues puede tener un impacto para tanto los casos que vamos a estar viendo como hospitalizaciones y también lamentablemente con el asunto de mortalidad que sabemos que depende en parte de muchos asuntos del nivel de incidencia ¿Y cómo se ven ahora mismo las salas de emergencia debido a la variante de Omicron? En Puerto Rico hemos estado viendo en los últimos días aumento de casos aún eso no se refleja específicamente en asuntos de hospitalización Puerto Rico es una de las jurisdicciones con más cobertura de vacunación así que eso también debe tener un impacto en términos de hospitalizaciones y mortalidad pueden venir a cualquiera de los más de 700 proveedores que están hoy disponibles para vacunación ¿Hay algo más que le preocupa a usted de esta nueva variante de Omicron? Yo creo que en términos de la característica epidemiológica de que sea más transmisible pues es una preocupación ¿verdad? Porque sabemos que mayor número de casos tiene un impacto en los demás indicadores de la epidemia así que ante esa realidad yo creo que es importante que reconozcamos que una medida no es suficiente que esto es un acercamiento de todas las medidas que usted puede integrar que vamos a estar haciendo actividades sociales que vamos a estar recibiendo visitas de nuestros familiares que incluso hay personas que van a estar viajando para compartir con sus familiares a que en su lista de regalos usted esté bien claro de que allí está toda su familia vacunada las que están elegibles a vacunación haga actividades en espacios abiertos haga actividades con menor cantidad de personas posibles requiere a sus invitados el uso de la mascarilla que a veces esa es la parte más complicada pedirle a nuestros amigos y familiares que usen la mascarilla hágase una prueba si usted está presentando síntomas o compartido con una persona positiva y si usted presenta síntomas por más leves que sean no comparta con otras personas ni participe de actividades sociales porque eso va a exponer a otras personas a que también puedan desarrollar la infección ¿y cuáles son los síntomas presentes para esa nueva variante? continúa siendo un cuadro parecido sin embargo como ahora resulta ser un poco más leve hay síntomas más comunes como lo puede ser la congestión nasal que a lo mejor podemos pensar pues es una alergia o un catarro o en puertorriqueño tengo una monga pues hoy esos síntomas de una monga pueden ser síntomas de COVID-19 así que usted tiene que estar alerta y ante cualquiera de esos síntomas dolor de cabeza que usted se sienta con fatiga con cansancio todos esos síntomas hoy pueden ser COVID-19 así que queremos que las personas estén bien conscientes de ese panorama ¿y cuán crucial es para las personas esa tercera dosis como una línea de defensa contra la variante Omicron? hoy sabemos que la vacunación sigue siendo una herramienta segura y efectiva para reducir específicamente asuntos de severidad hospitalizaciones y mortalidad con Omicron personas que hayan tenido dos dosis sabemos que esa protección disminuye pero tenemos datos que nos hablan también que si las personas reciben sus dosis de refuerzo esa protección vuelve a aumentar por eso es que estamos haciendo este llamado para que las personas hagan sus dosis de refuerzo de cara a saber que ya en Puerto Rico tenemos circulación de Omicron y para esas personas que están presentando síntomas y como usted bien mencionó que pueden confundirlos con otras enfermedades ¿cuándo es ese momento que ellos deben darse cuenta yo tengo que buscar ayuda a tal una sala de emergencia para atender mi salud? esto es bien importante si usted participó de un evento multitudinario usted estuvo con una persona un evento social de una fiesta navideña si usted estuvo con una persona que ya sabe que es COVID-19 entre el tercer y el quinto día luego de esa actividad usted puede hacerse una prueba de COVID-19 o tan pronto presente los síntomas así que una persona que presente síntomas debe consultar con su proveedor de salud por si va a requerir alguna atención adicional ¿y las pruebas de COVID-19 ¿ya hay que tener algún tipo de referido una orden médica o no? hay distintas maneras que están las pruebas disponibles el departamento de salud tiene 37 puntos fijos donde las personas pueden ir sin referido y libre de costo a hacerse las pruebas muchos de ellos son servicios de cervicarro así que les exhortamos a que participen de estos eventos igualmente a través de la red de laboratorios que existen en Puerto Rico y un mensaje para esas personas que quieren disfrutar de la época de la Navidad y despedir el año por una manera responsable un mensaje para ellos incentivar los que se cuiden en estas Navidades todo buen puertorriqueño va a querer celebrar las Navidades en familia y con nuestros amigos tenemos herramientas para hacer que esas actividades sean seguras es importante que usted como mencioné hace un momento si usted está preparando una rumba en su casa trate de hacerlo con un número más reducido de personas exíjale a sus visitantes que tengan las dosis de refuerzo exíjale a sus visitantes que tengan mascarilla incluso puede exhibirle que se hagan pruebas caseras antes de participar de los eventos así que yo creo que si integramos la mayor parte de esas medidas podemos hacer que nuestras actividades sean más seguras los riesgos nunca son ceros pero mientras más capas de protección añadamos a nuestras actividades estamos reduciendo esos posibles riesgos de transmisión claro porque queremos entrar al nuevo año con la mayor salud posible claro que si eso es uno de los deseos que siempre hacemos en el año nuevo que es un año con salud así que ciertamente nos toca con nuestras acciones poder fomentar que tengamos salud en el nuevo año claro muchas gracias por su tiempo por estar aquí con nosotros y compartir con expertos en salud claro que si siempre es un placer estar con ustedes seguro seguimos aquí disfrutando de las navidades de manera segura y sobre todo cuidándonos unos a los otros ante las nuevas variantes estamos dando un paso hacia adelante la inmunización colectiva con estos eventos masivos de vacunación pausamos y regresamos con más en expertos en salud la vacunación se promueve en todos los sectores y cuando las personas acuden al llamado es más cómodo ahora hablamos con una profesora de enfermería que durante la vacunación ha estado a cargo de vacunar a las personas de ambulantes y personas con adicciones a drogas saludos Marla Ortiz y nos encontramos aquí con Marla Ortiz profesora de enfermería que se ha destacado en el periodo de vacunación ya que se ha encargado de vacunar a personas sin hogar saludos Marla y gracias por su tiempo y estar aquí con nosotros buenos días ¿cómo está? todo bien gracias ¿y usted? muy bien aquí estamos en la vacotrulla esto está encendido aquí estamos aquí vacunando dándole salud al pueblo invitándolos para que pasen por aquí a vacunarse y que promovamos lo que es la salud del pueblo porque queremos unas navidades comenzar este año libre de COVID claro y aquí no tan solo están ofreciendo la primera y segunda dos sino la tercera dosis ¿cuál es la importancia de esa tercera dosis? de esta tercera dosis es porque estamos reforzando nuestro sistema inmunológico ¿verdad? porque entonces hay personas tenemos personas que son inmunocomprometidas que cada persona es un mundo todo diferente y su cuerpo y su sistema inmunológico es totalmente distinto el tuyo al mío y necesitamos reforzarlo ¿verdad? porque ahora tenemos una nueva variante el Omicron pues entonces necesitamos esforzarnos y tener nuestro sistema inmunológico como nosotros estamos fuertes y la mejor manera de hacer esto es con la que? con la tercera dosis claro y en esta época de las navidades que nos gusta reunirnos con nuestras amistades nuestros familiares la importancia de estos tipos de eventos como la vacutruya en el día de hoy esto es un evento súper especial sobre todo que la vacuna es libre de costo no tiene que sacar cita que puede llegar a vacunarse y aquí es espectacular porque tenemos el área pediátrica aquí tenemos pediatras está el departamento de salud estamos bosses sobre todo ¿verdad? está NUC University que estamos como voluntarios y sobre todo estamos en el área pediátrica que tenemos hay pediatras doctores y tenemos doctores en toda el área que también nos están reforzando y la importancia de esto es que tenemos que cuidar nuestro pueblo que tenemos que protegernos que debemos debemos de vacunarnos para terminar esta pandemia y ahora con esta nueva evolución ¿verdad? porque es una evolución de lo que es el Omicron tenemos que enfrentarlo con una fortaleza que nuestro sistema inmunológico esté fortalecido y ¿cómo lo podemos lograr? vacunándonos la tercera dosis complete sus primeras dos dosis Pfizer, Moderna luego a los seis meses busque su tercera dosis o mejor dicho sus refuerzos si es inmunocomprometido a los 28 días si es Janssen a los dos meses luego de su única dosis puede venir a buscar lo que es sus refuerzos estamos hoy aquí pero tenemos centros comerciales en todo Puerto Rico puede asistir a Voces puede entrar a la página de vocespr.org y puede buscar nuestras localidades y no tiene que sacar cita usted puede asistir no tiene costo es libre de costo estamos aquí para servirle para ayudarle y sobre todo para darle salud a nuestro pueblo trabajamos desde los centros comerciales también vamos a las comunidades servimos a todo tipo de comunidad no discriminamos con nadie le llevamos la vacuna libre de costo voluntariamente y corremos todo Puerto Rico gustosamente lo único que pedimos es salud para este pueblo para que estas navidades sean espectacularmente especiales y no perdamos una vida más por el COVID y este tipo de actividades como la vacutruya son todo el día pues mira nosotros vamos a estar aquí desde las 8 de la mañana y vamos a estar hasta las 10 de la noche y si sigue llegando personas pues vamos a seguir aquí porque estamos trabajando con un gusto con un placer voluntariamente mira esto como estamos aquí ya vemos enfermeros doctores estudiantes de enfermería estudiantes de medicina estamos aquí voluntariamente con un gusto espectacular y vamos a seguir por las comunidades trabajando contra el COVID que es nuestro nuestro podemos decir enemigo si podemos decir enemigo es como el grinch de la navidad pero en la unión está la fuerza y nosotros estamos unidos y en el sistema de salud lo que somos los profesionales de enfermería de Puerto Rico los médicos los técnicos de sala técnicos de saloperaciones técnicos de farmacia todos estamos unidos contra un solo enemigo contra el COVID porque nosotros somos más y hablando de unión y de dar la mano al prójimo me mencionaron que usted tiene un proyecto para las personas que no tienen hogar para vacunarlo ¿cómo es esa iniciativa? pues mire estamos con NUC University vamos a las comunidades que están que las personas no tienen hogar libre de costo vamos le brindamos los servicios le brindamos las vacunas este miércoles estuvimos en una comunidad y es extraordinariamente es gratificante es que no hay palabra para poder describir lo que es la satisfacción de poder llevar salud a todo el mundo por igual sin discrimen sin discrimen sin preguntar todos llevamos salud a todo el mundo por igual es una cosa tan espectacular que no hay palabras para describir se puede decir que está regalando la oportunidad de una vida sana a estas personas que no tienen los beneficios tal vez de un hogar pero si tú le estás regalando la vida sana eso es así le estamos llevando salud a todo el pueblo por igual en todas las áreas en todos los sectores sin discrimen sin discrimen sin preguntar donde usted vive el detalle es llevar la vacuna llevar salud a todos por igual ¿y cuántas dosis ya han administrado a esa población? ¿la primera, segunda la de refuerzo? ahora voy para el refuerzo porque ya fuimos a la primera fui a la segunda dosis y ahora volvemos para lo que es el refuerzo y estamos así en todo Puerto Rico en todas las áreas en todas las áreas que nos llaman nosotros vamos hacemos un grupo de voluntarios Voces nos suple las vacunas porque Voces le tengo que decir que nunca nos ha dicho que no Voces tiene un compromiso con lo que es la comunidad en Puerto Rico y vamos a esa comunidad y brindamos todos los servicios todos los servicios ¿y cómo ha sido la respuesta a esa actividad? ha sido espectacular la respuesta de la población a veces se sorprenden ¿verdad? porque nos ven llegar y entonces llevamos con todo todo el protocolo de salud porque todas las personas se merecen el mismo servicio y entonces el mismo respeto que damos aquí en el centro de convenciones lo damos allá en la comunidad y a veces las personas se sorprenden pero todo el mundo tiene derecho a un sistema de salud limpio higiénico y con todos los beneficios que tenemos todos somos iguales me encantaría seguir hablando contigo pero sé que tienes cositas que atender así que mirando aquí a la cámara un último mensaje para incentivar a esas personas que busquen la salud de las navidades ahora te solicitamos te pedimos que vayas que te vacunes que solicites esto es libre de costo solamente vas a solicitar salud para tu pueblo y para ti te exhortamos a que te vacunes Marla muchas gracias por tu tiempo no te ocupo más porque sé que tienes que atender un par de cositas allí si quieres amigos ya han escuchado algunas de las voces más importantes que promueven la vacunación cuidan de la salud y conocen lo que está pasando en los hospitales y salas de emergencias en expertos en salud queremos darte las herramientas para mejorar tu salud pero es importante que ante alguna situación inesperada acudas a tu médico de confianza y atiendas las señales que se presentan sin embargo también te recuerdo que la educación la perseverancia y el optimismo son esenciales para una buena salud y por eso aliméntate bien haz ejercicio descansa mejor y lo más importante mantente positivo recuerda que la vacuna te protege y protege a tu familia hazles un gran regalo de navidad vacúnate por ti y por los tuyos te deseamos una feliz navidad y felices fiestas nos vemos en una próxima edición del programa que promueve calidad de vida salud bienestar y conocimiento en medicina y salud pública expertos en salud gracias por ver el video ¡Gracias!